Por favor, ¿te puedes apartar? A ver... Serio, ¿tú cuánto hermano tienes? Que tú sepas. ¿Tú? Dos. ¿Mayores o más chicos? Más chicas. Contra más chicas, más pesadas. ¿Te molesta mucho? Mucho. ¿La matamos? Vale. Bueno... O sea, no es la respuesta correcta. Tampoco. Ni de broma, vamos. Tampoco, le pegamos la gripeada, pero... No, no. Imagínate que te la quitan ahora de pronto. Ahora te voy a hacer sentir mal. No, así. Ah, vale. Es que, tía, me pone nervioso, pero después cuando veo algo de ella, pues me siento mal. Pero es que después no vea tranquila. Tranquila. Se pone a llorar por el mando de la tele. Me pasa, me pasa. No, así. No, así. No, así. Yo, como no puedo... Yo me lo más. Yo me lo más. Yo me lo más. Yo me lo más. Yo. Yo. No. Joaquín. Cero. Cero como cero. Porque que tengo, pero no tengo y ni siquiera tengo que... Quiero que... Yo. Tú. Uno. Dani, Manuel, Mayore, uno mayor y dos chicos, Rafa, ¿y tú? Bueno, la media es sumar los números y dividirlo entre el número de números que hay. O sea, yo cojo uno más dos más uno más cero más uno más uno más dos más tres más uno más tres. ¿Cuántos números hay? 10. Entonces la media es 1,5. O sea, cada persona de aquí tiene un hermano y medio. Oye, cortamos a la hermana de Camaso por la vida y ya está. La moda es el número que más se repite. ¿Cuál es el número que más se repite? El 1. Pues está de moda tener un hermano. Aquí por lo menos. ¿Y qué es la mediana? Poner todos los números en orden y después coger el que está en medio. Muy bien. Eso es exactamente. Ordenar todos los números y coger el que está en medio. Entonces aquí sería 0,5,1. ¿Qué número está en medio? El 1. No. Porque son números, son 10 números. En medio no hay ninguno. Vamos. A veces se suman esos dos y se dividen entre dos. Uno. Nos hemos en medio. No hay ninguno. No hay ninguno. No hay ninguno. ¡Gracias!